Música Es un evento donde muchas personas nos damos a conocer porque los artistas no los conocen si no es por un evento así Es la manera como nosotros los artistas independientes podemos darnos a conocer todos estos espacios para nosotros son indispensables es la manera de que la gente tenga alcance a lo que nosotros como artistas les podemos brindar Música Me parecen muy chéveres y más por los niños me parece que culturizan demasiado, enriquecen mucho y uno puede venir con ellos a apropiarse del espacio Música 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 Cabeza de tornillo Música ay, ay, es usted señor conejo ay, sí, sí, sí